No me siento para ti, es como lo que tengo No me quiero morir, y poder otra vez Volte a ti Volte a sentir, y a todo el sol Soy feliz, porque sin ti Mi vida no tiene que ganar la risa Volte a ver, es como lo que quiero hacer Volte a ver, para poder vivir Porque sin ti, mi vida no tiene que ganar la risa Soy feliz, porque sin ti Mi vida no tiene que ganar la risa Y una razón para vivir No me siento para ti 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 porque yo creo que este es uno de los concertos más difíciles para mí teniendo pues a mi familia, a mi mamá hermosa que está por acá, doña Alicia Equimosis Aprovecho para mandar un abrazo muy fuerte a Andy, no sé, en algún lado, donde estés hermano todo el cariño a José Lopera a Esteban Mora a Alex Oquendo, a Felipe a mucha gente que hizo parte de ese grupo que fueron un montón de cosas buenas y malas, no importa pero fueron un montón de cosas y bueno, pues quiero recordar ese año 20 años atrás ¡Solo! 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 Puedo ver allá, donde la luna es un horizonte más que avanzar Más o más, yo siempre voy construyendo mi vida Puedo ver allá, donde la luna es un horizonte más que avanzar Más o más, yo siempre voy construyendo mi vida Puedo ver allá, donde la luna es un horizonte más que avanzar Puedo ver allá, donde la luna es un horizonte más que avanzar Puedo ver allá, donde la luna es un horizonte más que avanzar Puedo ver allá, donde la luna es un horizonte más que avanzar Puedo ver allá, donde la luna es un horizonte más que avanzar Puedo ver allá, donde la luna es un horizonte más que avanzar Puedo ver allá, donde la luna es un horizonte más que avanzar Puedo ver allá, donde la luna es un horizonte más que avanzar Puedo ver allá, donde la luna es un horizonte más que avanzar No puedo ser, no puedo expresarlo sin sentido Eso lo puede ser, es imposible de lograr ser Tal vez con la visión, es la razón de la vida Me das que duro estás, enẤn properly Me das con la visión, estás limpien El corazón, deja mirar tu libertad En el deseo durarlo, he wardrobe Y aquí solo musical Y vean, sabio de amor, ese marciano se en el piso. Eso fue en 1988. ¿Qué les parece en 2008, muchachos? ¡Gracias! 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 ¡Tengo la camisa negra! Me creí que me iba a caer, ¿o qué? Llevo como cuatro meses ensayando esa vaina ahí. En Medaño todavía estar allá afuera Yo quiero aprovechar esta oportunidad Para agradecer a todos mis amigos y a mi familia Hoy es el último concierto de este año como ya les dije Y quiero presentarles mis amigos, la banda, muchachos Que está siempre conmigo, todos los días De la ciudad de Paraguay, de Rilleta, Juanes de Medellín ¡Como está Medellín! Está muy bien la copa Vamos a los ánimos para cantar esta noche Vamos a ver, es que es una cosa Tengo la camisa me irá, yo a tu amor no me interesa Yo te dejo tu patrovia hoy me está Y algunos viernes por la tarde tú que no llegas Y residents no llegas Y uno que te dejen no llegas La metal de Paraguay tiene cán certainty Como está? Est yellow que está meоки Te dejo conmigo, todos los días Y unas finanzas me irá, yo a tu amor no me interesa Por favor it me interese Y uno que está en 300 de Paraguay Y uno que está en 200 de Paraguay Si te dejo tu patrovia hoy me interesa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!